Me abrazó y entonces veo que con la otra mano saca una navaja y me dice ven, acompáñame. Se acercó a mí dentro del vagón tomándome del brazo, me sacó por torniquetes y me llevó a la calle. Ahí trató de subirme a un carro pero grité y me defendí. Ya cariño, vámonos a la casa, deja tu berrinche. Yo empecé a forcejear y a gritar pero no me soltaba. Un señor de aproximadamente 40 años se me abalanzó, poniéndome una navaja en el cuello. Nunca me mantuve quieta, intenté zafarme todo el tiempo. Forcejeamos unos 5 minutos y lo golpeaba como podía. Nunca paré de gritar. Entré en pánico y me aventé con toda la fuerza de mi cuerpo a la banqueta y así logré zafarme. A raíz de distintas denuncias ciudadanas en redes sociales y ante la omisión de las autoridades locales de reconocer los delitos perpetrados contra las mujeres en el sistema de transporte colectivo Metro, Rompeviento TV contactó a víctimas para pedir su testimonio y crear un mapa para conocer dónde, cuándo y cómo ocurre la violencia contra la mujer en las diversas estaciones de la Ciudad de México. En el micrositio de Libertad Secuestrada encontrarás un mapa con las diversas líneas del metro. Al dar clic en alguna de las estaciones, hallarás algunos datos como los números de casos, horas, fechas y testimonios. Los puntos rojos representan los lugares donde se han registrado más casos. Este mapa es la primera entrega de un trabajo periodístico y puedes encontrarlo en rompeviento.tv diagonal especiales diagonal libertad secuestrada. Si has sufrido un intento de secuestro o violencia dentro del metro o en sus inmediaciones, te invitamos a llenar un formulario para continuar con la visibilización de este problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!